Sí, buenísimo. Oigan, pues me da muchísimo gusto verlos conectados. Ya son 36 personas un lunes a las 8 de la noche. Y me da mucho gusto verlos porque pues sé que si están conectados es porque les interesa conocer más sobre su salud. Y pues precisamente para eso es que pues le dedicamos tiempo a diseñar y a coordinar este espacio para ustedes. Sabemos que el 2021 ya tiene un mes de haber iniciado. Pero también sabemos que hay mucha gente que todavía se está poniendo metas en el camino. Y sabemos que muchas veces cuando inicia el año, una de esas metas es que queremos vernos mejor. Tal vez alguno de ustedes dijo este año va a ser el año en el que me quito dos años de encima o más años de encima. Voy a ponerle más atención al cuidado de mi piel, a mi autocuidado. Me voy a querer más este año. Me voy a poner más atención este año. Y es por eso que decidimos compartirles esta información a ustedes. Y quién mejor que compartir esta información que la doctora Tonantzin Calderón. Para quienes no la conozcan, ella es una apasionada de la salud. Es una apasionada de la célula humana. Y bueno, como todo parte de la célula, cuando tenemos células sanas, pues nos vamos a ver y a sentir mucho mejor. Que creo que sentirnos mejor es la idea principal, estar más saludables. La doctora Tonantzin Calderón es odontóloga de profesión. Tiene una especialidad en endodoncia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y está certificada como especialista en nutrición celular y medicina automolecular por el Instituto Formativo Biocel, del cual también es catedrática. La verdad es que ahorita van a ver, no me van a dejar mentir, ella es una súper apasionada de la célula. Explica súper bien este tema de la piel. Lo ha estudiado muchísimo. Les recomiendo mucho que le pongan mucha, mucha atención, que tomen nota y vamos a tratar de agilizar la información para dar tiempo de preguntas al final. Así es que para ya no quitarle más tiempo a la doctora, los dejo con ella. Muchas gracias, Clau. Muchas gracias por la presentación. Gracias por tu disposición siempre de estar aquí los lunes de salud, dispuestos a compartir con nuestra audiencia temas de interés. Así que como dijiste muy bien, hay personas que para el 2021 va a ser toma de decisiones como justo el año en el que te quitas dos años de encima o simplemente el año en el que decides implementar nuevos hábitos en tu vida. Y creo que el día de hoy este tema, lejos de que sea un tema banal, por así decirlo, algo estético, porque tú ves este título y inmediatamente te viene a la mente el tener una piel radiante, el tener una piel libre de arrugas, el tener una piel joven. Y si bien es cierto, vamos a hablar de eso, pero también quiero que se queden arraigados, que se queden muy presentes cierta información, que seamos personas que si vamos a compartir esta información, la hagamos desde una información certera, muy básica y real, pero sobre todo fidedigna. Entonces, te agradezco, Claudia, nuevamente tu presentación y vamos a arrancar porque pues tenemos, sí me gustaría tiempo para preguntas y respuestas. Y bueno, hablando del tema de la importancia de una buena salud cutánea, el tema de una piel sana por dentro y por fuera, creo que muchas veces nos enfocamos a una piel sana únicamente lo que nos untamos o lo que nos vemos. Definitiva una piel bonita, una piel reluciente, es una piel que no necesita a veces pues tanto maquillaje o tanta aditivos o elementos que puedan dañar nuestras células. Y fíjense que la piel es bien chismosa, la piel es el reflejo de cómo están nuestras células por dentro, por eso es piel sana por dentro y por fuera. Y como bien sabemos, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, es un órgano, de verdad que es un órgano. Miren, todo mundo aquí hizo una célula en la primaria, en la secundaria o en la preparatoria, a todo mundo nos dejaron una célula en una maqueta y que la hicieras con plastilina, que lo hicieras como tú quisieras. ¿Y qué empezaste dibujando de una célula? Pues su circunferencia, ¿no? Empezaste a formar un circulito y después dentro de ese círculo que tú formaste empezaste a poner ciertos organelos de la célula. Bueno, el hecho de que tú hayas rodeado primero el dibujo de tu célula, estamos hablando de una membrana celular. Nosotros como seres humanos somos una célula enorme, somos una célula con patas. Entonces, ¿qué es esa barrera o qué es lo que nos delimita de otro ser humano e inclusive de nuestro medio ambiente? La piel, la piel en sentido figurado es la membrana celular de nuestra célula. Y les digo esto porque hagan esta analogía. La membrana celular es la que se encarga de la comunicación con otras células, es la que se encarga de recibir señales, es la que se encarga de recibir y enviar ciertas señalizaciones entre las células. Es la encargada de, sí, pues de esa comunicación o de esa integración con algunos órganos y sistemas. Nosotros a través de la piel percibimos, sentimos el ambiente, si hace frío, si hace calor, si está caliente un alimento, una superficie. Si, fíjense, si nos dan una noticia extraordinaria, ¿qué se pasa? Se nos enchina la piel, ¿no? Esa capacidad y la cantidad de receptores que tiene nuestra piel es de verdad el órgano al que menos le prestamos importancia. Y te voy a decir por qué. La piel, digamos que se sacrifica porque cuando nosotros comemos, hay órganos vitales que dicen, a ver, o sea, tú comiste el día de hoy frutas y verduras, pues préstame porque el corazón, el riñón, el hígado, el cerebro, el músculo, necesitamos la alimentación. Ya después, por ahí, vamos dejándole un poco a la piel, vamos dejándole un poco a las uñas, al cabello. No es un, no son órganos que estén en, pues en riesgo, ¿no? Si no comemos. Y por eso es que les digo que la piel es una chismosa, porque si tú te enfermas, la que automáticamente te va a delatar va a ser la piel. Te ves pálido, te ves somnoliento, te ves con ojeras, ¿no? Entonces, te ves deshidratado, ¿no? Si te enfermaste del estómago una noche antes, la piel es la primera en reflejar. Y como siempre, como todos los órganos de nuestro cuerpo, tienen ciertas funciones. Protege al organismo contra influencias externas. Y estoy hablando desde el hecho de que nuestra piel puede ser tan gruesa o tan débil que si nos caemos y todo, nada más puede pasar de un raspón. O te protege, protege nuestros órganos internos de que no se dañen con algún tipo de accidente. Porque estoy hablando de algo físico, pero también podemos hablar de virus, bacterias y hongos. Nuestra piel tiene su propio sistema inmune, que voy a hablar más adelante. Evita la deshidratación de nuestro cuerpo. Es el que nos mantiene en una temperatura adecuada también, porque va a regular parte de la temperatura, parte de la, evitar la deshidratación de tejidos más profundos del cuerpo. Asegura la producción de la vitamina D con la exposición al sol. Y, por supuesto, pues el sentido del tacto, ¿no? A veces cuando nos lastimamos el dedo con una hoja de papel, pues es hasta que nos damos cuenta y percibimos que tenemos cinco dedos. Y que el chiquito sí funciona y que el dedo chiquito sí está, sí nos ayuda para agarrar cosas. Porque justo cuando tocamos, ay, creo que me corté, ¿no? Y es que la piel nos está avisando, ¿no? Y fíjense que este punto es muy importante rescatarlo ahorita por lo que estamos viviendo. La piel se compromete si el estado nutricional es pobre. De verdad que la piel se compromete, pero no va a ser rápido. O sea, si tú dejas de comer, habrán órganos que van a presentar disfunción muy rápido, ¿no? Pero la piel se va a empezar, va a empezar una característica, a lo mejor vas a empezar a notar sequedad o vas a empezar a notar que se te cae el cabello, vas a empezar a notar que se te quiebran las uñas, ¿no? Pero también no se implementa la alimentación. Por eso esta plática quiero que pesques y que agarres hábitos que puedas incluir el día de hoy, a partir de hoy, de aquí al 31 de diciembre de este año, créeme que tendrás una salud espectacular en todos los sentidos, porque los hábitos que no son saludables también pueden perjudicar nuestra piel. Y bueno, como mera información, la piel tiene tres capas. ¿Y por qué es importante que tú lo sepas? Porque de esto determina cuáles son las capas de la piel que tú quieres cuidar. Y si bien es cierto, solo nos encargamos de la epidermis. Y te voy a decir por qué. Porque es la capa más superficial de nuestra piel. Es la que tú estás viendo. Si tú te ves las manos, estás viendo tu epidermis. Si está bonita, si está rugosa, si está seca, si te lastimaste, ¿no? Esta parte de la piel es la parte, la que se descama. Es donde tenemos las células muertas, pero si bien es cierto, es la más resistente. Es la más fuerte, ¿no? Porque si te viene y te pica un mosquito o te rasguñas con algo, pues no te van a salir las vísceras, ¿no? O sea, es una piel que mantiene una cierta estructura, pero se renueva cada 28 días. Tu cama está llena de células muertas porque justamente la epidermis no está mucho tiempo contigo. Funciona durante 28 días y empieza en un recambio. Y aquí entra algo muy lógico. ¿Cómo quisieras tú que las células de tu epidermis renovaran? ¿Que cambiaran por unas células sanas? ¿Que cambiaran por unas células con nutrientes? ¿Que renovaran con una piel bella? Pero entonces, la epidermis es el resultado de, ¿qué crees? ¿De cómo está la dermis? Si bien es cierto, en la epidermis encontramos los queratinositos y los melanositos que nos dan el color de la piel, si nuestra piel está pareja, si de pronto nos salen manchas, ya es así como la evidencia. Pero algo está pasando en la dermis, que es la capa que está por debajo de la epidermis. Y en la dermis, fíjense que ahí, algo bien importante, todas las personas que consumen colágeno o que quieren comprar colágeno y untarse colágeno y casi, casi bañarse con colágeno, esa parte de la dermis, su estructura molecular está conformada justamente de tejido conjuntivo. Y aquí empezamos a hablar de la palabra colágeno. Aquí hay células, hay vasos sanguíneos que nutren la piel. Entonces, si tú te alimentas perfectamente bien, la capa que necesitamos que esté bien nutrida, que le lleguen los nutrientes a través de los vasos sanguíneos va a ser la dermis. ¿Para qué pueda nutrir a cuál? Pues a la epidermis. Ahí en la dermis vamos a encontrar el famoso ácido hialurónico, colágeno, fibras. Fibras como la elastina, el colágeno, la fibrina, la fibronectina, que se encargan de hacer como una malla, como a tejer. Esas fibras van a tejer una camita en donde toda la riqueza de nuestras células, toda la materia prima que pueda haber en nuestra piel, todo lo que la nutre, todo lo que hace a que tú sientas, a que puedas tener una piel rosadita, el que si te cortas y tengas la capacidad de regenerar, todo eso está a cargo de la dermis. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los vasos sanguíneos, tenemos esa fuente de vida, por así decirlo. Pero por debajo de la dermis hay algo que la sostiene, hay algo que la mantiene humectada. El colágeno y el ácido hialurónico que está en la dermis está en una superficie acuosa, está como en agüita, por así decirlo. ¿Y qué es lo que mantiene esa humedad en la dermis? ¿Qué creen? Fíjense que son los lípidos, los lípidos que se encuentran en la hipodermis, que es la capa más profunda de nuestra piel. Y que muchas personas chicas, específicamente entre los 13 y 20 años, se pelean mucho con el tema de no querer tener tanta grasa en la piel, ¿no? O están usando muchos jabones que destruyen o que minimizan o resecan la piel y están chupando y absorbiendo el agua en donde tienen que estar viviendo nuestras células, como los fibroblastos, como los vasos sanguíneos. Pero los adipositos que están en la hipodermis son los encargados de recular eso. Si tú utilizas jabones que de plano resecan la piel, lo que van a hacer es que vamos a envejecer más rápido esa piel, ¿no? Entonces, la hipodermis es la capa más profunda, se compone principalmente de los adipositos, que son nuestras células grasas. Las necesitamos y las queremos en nuestra piel. Ellas dan la energía a la piel y sirven como un aislante para el calor. Inmediatamente debajo de esa capita de grasa está tu músculo. Pero estoy hablando de la piel en general, ¿ok? Y de acuerdo a las zonas de tu cuerpo en las que hablemos de la piel, pues va a haber mayor músculo, menor músculo, etcétera. Específicamente en la cara también tenemos músculos, por eso puedes sonreír, por eso puedes hablar, por eso puedes gesticular, porque evidentemente hay músculos. Y justamente la hipodermis va a proteger a nuestros músculos. Y por supuesto, detrás del músculo, pues ya están órganos que son órganos más vitales, ¿no? Pero sin embargo, aquí está para que tú conozcas la piel. Entonces, si tú entiendes cómo está compuesta la piel, qué necesito para tenerla saludable, son cosas muy sencillas y que la gran mayoría están en nuestros hábitos saludables. La piel tiene su propio sistema inmunológico. Fíjense, y ahorita está, pues la estamos poniendo en jaque a la piel. La estamos poniendo en jaque porque con el uso indiscriminado, porque yo te quiero, no sé, yo espero que, pues evidentemente es importante tener pues una limpieza a nuestro alrededor y demás, pero estoy segura que todos los que me estén escuchando se echaron el gel desinfectante, no una, no dos veces, tal vez 10, 13, 14 veces. Se lavaron las manos, usaron cloro, usaron, bueno, cosas que ni siquiera sabemos que tienen, pero, ¡ay, que esto desinfecte y mata virus! Estos, uso. Están empezando a poner en alerta al sistema inmunológico. Y mira esta imagen. Están, las células en nuestra piel están unidas unas a otras por un pegamento. Y ese pegamento es el colágeno. Una vez que se rompe esa unión, esas barreras de protección con las células de la piel, se empiezan a abrir, empieza a haber espacios, y es más factible que un virus, una bacteria, pueda crear un tipo de inflamación. Y entonces nuestras células de defensa que están por debajo, están cuidando, de verdad que están alertas. Por eso es que ahora, cuando hablamos del sistema inmunológico, y cuando yo le platico a las personas, oye, ¿cómo te estás cuidando? ¿Estás cuidando tu sistema inmunológico? No solamente estoy hablando para que no te dé gripa. Te estoy hablando de cuidar un sistema inmunológico desde tu piel, porque es muy importante, y es el que más tenemos olvidado. Y déjenme decirles que es el que nos está cuidando. Es el que más nos está cuidando, porque tú puedes estar en una zona delicada o de riesgo, pero si tienes las medidas adecuadas, no tocas nada, la piel es nuestro primer escudo. Por eso es importante que lo conozcamos, que lo daña, que lo nutre. Ok, no podemos evitar ahorita todo el tema del uso de las sustancias de limpieza. Vamos a proteger a nuestro sistema inmunológico. Vamos a ayudarle, ¿no? A cargarle la canasta. ¿Cuáles son los factores que dañan tu piel? Bueno, hay una palabra que todas las pláticas de salud, creo que es una constante, y es el estrés oxidativo. Una de las causas internas del envejecimiento cutáneo es la producción de los radicales libres. ¿Y qué es un radical libre? Bueno, por ahí escuché de una doctora que habla mucho de medicina automolecular, que son solteros promiscuos, que están buscando emparejarse con el que pueda. Entonces, un electrón que tiene todos sus átomos alrededor de las órbitas es un átomo estable. Tiene todos sus electrones y está estable. Digamos que tiene una muy buena relación. Está casado, está muy bien su relación, ¿no? Está completo. Pero, ¿qué pasa si llega un radical libre, que es una molécula inestable? Acuérdense, es un soltero promiscuo que quiere emparejarse. Y entonces, esta inestabilidad del átomo lo convierte en un radical libre. A mayor cantidad de radicales libres en tu cuerpo, a mayor número de solteros promiscuos que tú tengas en tu cuerpo, el envejecimiento de cualquier tipo de órganos se acelera. Pero, ¿qué causa la producción de los radicales libres? ¿Y qué lo detiene? Vamos a ir por partes. Lo detiene el hecho de que se equilibre. Y tú has oído hablar de la palabra antioxidante. Y la palabra antioxidante justamente va a estabilizar a ese átomo que anda perdido queriendo robar la pareja a otro átomo porque se siente solo, se siente que le falta su otro complemento. Pero mientras está buscando su complemento, oxida por donde pase. Entonces, un antioxidante va a equilibrar esta cascada de radicales libres. Desgraciadamente, el estrés, la contaminación, los malos hábitos, la mala nutrición, las noticias que escuchas, tu carácter, las amistades, todo lo que, si a tu marido no lo soportas, te genera estrés oxidativo y te genera radicales libres. ¿Y qué creen? Esto nos causa un envejecimiento. Pero, bueno fuera que el envejecimiento se viera luego, luego en la piel, ¿no? Que te enojaras y estuvieras en medio de estrés oxidativo y que te saliera una arruga y que dirajeras, ay, ok, luego, luego. ¿Qué creen que no? O sea, desgraciadamente, el envejecimiento celular no se nota hasta que está presente un tipo de enfermedad. Y déjenme decirles que los virus, las bacterias y los hongos, sin hablar ninguno en específico, nos genera enormes cantidades de radicales libres. Y esto envejece la piel. Esto daña nuestro colágeno. Esto daña a las células del epidermis, de la dermis y de la hipodermis. Otras causas del envejecimiento son los altos niveles de azúcar en la sangre que van directamente relacionando con lo que estoy hablando. O sea, el estrés oxidativo es simplemente para que quede en contexto, pero lo que quiero que se comprenda es qué factores alimentan el estrés oxidativo estos. Aumento de azúcar en la sangre. El hecho de que una persona tenga, coma alimentos con alto índice glicémico y eleva desde la mañana su nivel de azúcar en sangre, oxida la piel, rompe fibras de colágeno. Altas cantidades de grasas trans que tú consumes van a causar un envejecimiento. ¿Qué más causa un envejecimiento en la piel? La poca capacidad que tenga el cuerpo de generar colágeno. Porque hay muchas personas que ya, como una parte intrínseca de su cuerpo, no producen colágeno por defecto de la propia proteína. El cortisol es una sustancia que generas cuando te... Es una sustancia del estrés. Cuando tú vas caminando en una calle tranquilamente y te brinca el perro de un portón, brincas inmediatamente al otro lado de la banqueta. Tu cuerpo generó cortisol y te dijo, vete en fa y crúzate del otro lado porque este perro es peligroso, cuando a lo mejor es un chihuahua, pero te espantó. Y tú generaste cortisol. Sí, tú... Y bueno, pero nuestro cuerpo está preparado para eso. Eso es normal. Que el cortisol entre en mi cuerpo cuando yo tenga que actuar, cuando tenga que correr, cuando tenga que tomar de una decisión importante. ¿Pero qué creen? Que no es que nuestro... Nosotros siempre tenemos al perro atrás de nosotros. Y ¿sabes qué es? Las preocupaciones, el tema en la casa, las deudas, etcétera. Siempre estás formando cortisol. Y si siempre estás generando cortisol, 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 tu cuerpo siempre está en alerta. Es como siempre trajeras al chihuahua atrás de ti. Y eso que crees genera estrés oxidativo y genera envejecimiento. ¿Qué también va a dañar nuestra piel? Bueno, enfermedades que ya tenga presente el paciente. ¿Cómo cuáles? Acné, rosácea, pues algún tipo de dermatitis en la piel va a romper esas barreras de defensa del cuerpo. Una persona que tiene acné casi siempre se complica con una parte bacteriana. Casi siempre se ve complicado y siempre hay una inflamación porque las bacterias tienen el campo libre. ¿Por qué? Porque se rompe esa capacidad de la piel de proteger y es muy factible de que se contamine. Entonces, las heridas por acné son muy fáciles de que se contaminen. Por eso es importante nutrirla por dentro. ¿Qué necesita mi piel para no tener inflamación? Vamos a verlo más adelante. Pero esto quiero que quede muy claro porque muchas personas piensan que el tema de hablar de piel es simplemente hablar del tema del colágeno o simplemente hablar de una crema que puedas utilizar por la mañana y por la noche. O sea, creemos las cosas muy rápido, ¿no? ¿Quieres tener una piel saludable? Empieza hoy con cosas muy puntuales y entonces en dos, tres años vas a tener el resultado de esto. Ahora, estoy hablando de la parte interna, pero ¿qué pasa con el medio exterior? Que probablemente no tengas el control. Los radicales libres y el estrés oxidativo del medio ambiente destruyen a las membranas de las células de la piel. También aceleran los efectos de la flacidez y las arrugas. ¿Y de qué estoy hablando? De la contaminación. Contaminación, radiación, toxinas, en lo que traiga, lo que... Pues respiramos el ambiente, ¿no? También los químicos. Que ahorita estamos de verdad en una situación compleja porque nos estamos cuidando de algo, pero estamos despediendo de otra parte. Los rayos ultravioleta, la exposición inadecuada a esos rayos ultravioleta también dañan la piel. El fumar, el que no duermas bien, durante el sueño, cuando nosotros vamos a dormir, hay una hormona que se encarga de reparar que es la hormona del crecimiento. Y vas a decir, no, pero si la hormona del crecimiento solamente es en niños y ya una vez que crecen ya no, ¿qué crees que no? O sea, el hecho de que tú tengas o se sugiera que dormamos entre 7 u 8 horas todos los días tiene una razón de ser y no es porque seamos flojos, es porque necesitamos reparar y durante el sueño se dan los procesos de reparación a través de la hormona del crecimiento. Por eso es importante dormir, descansar, tener un sueño reparador. No es lo mismo que te vayas a acostar e intentes descansar y con miles de cosas en la cabeza necesitamos un sueño reparador. Entonces, todo esto de lo que estamos hablando va a tener ciertos efectos en las distintas capas de la piel. porque ¿cuál va a ser la capa que se va a ver más dañada por la alimentación y los hábitos? La dermis. ¿Por qué? Porque ahí están todas nuestras células vivas. Fibroblastos, eritrocitos, fibras de elastina, de colágeno, toda la materia prima de nuestra piel está en la dermis y es la que se ve afectada. No voy a leer todo esto, pero imagínense, en la dermis con todo lo que estoy hablando hay menor producción de colágeno, aumentan la formación de arrugas, la flacidez, la producción de grasa se vuelve menos activa. El hecho de que tu carita no produzca grasa, eso evita que no haya hidratación, que se marquen más los signos de expresión en tu piel. Entonces, a medida que vayamos cambiando los hábitos e incluyendo otros, tendremos una piel saludable por dentro y por fuera y esto es real. Pero muchas personas me preguntan, oye, es que yo me puedo untar esto a los cuantos, a cuánto tiempo voy a ver resultados. Te voy a decir una cosa, es como el que fuma. Si alguien fuma una cajetilla de cigarros toda mañana, te apuesto que no le va a pasar nada más, que igual que se le pinten los dedos y quién sabe, pero no va a haber algo, mañana no se va a morir. Así pasa con el tema de la suplementación, de la nutrición celular y de los hábitos para nuestra piel es constante, constante, constante y a la larga vas a tener un resultado positivo o negativo. Todo acerca del colágeno. Fíjense que estuve, estuve trabajando mucho en esta presentación porque la verdad es que hay muchas personas que me dicen, oye Tona, en eso que tú recomiendas hay colágeno, oye Tona, en eso que tú recomiendas hay algo para las uñas, algo para el cabello y te voy a decir una cosa, el colágeno es una proteína estructural y ¿a qué se refiere con proteína estructural? Es que te da estructura, el hecho de que tú te puedas sostener para mantenerte en pie, el hecho de que tú puedas agacharte a amarrarte las agujetas, el hecho de que te puedas estirar, el hecho de que puedas gesticular, todo esto que estoy haciendo yo es gracias al colágeno, nos da la elasticidad, nos da, ayuda a la conformación de los tejidos en nuestro cuerpo y forma el 75% de nuestra piel. Es una proteína, las proteínas están formadas por fragmentos de aminoácidos. Oye, entonces ¿de qué está formado el colágeno? Principalmente de la glicina, prolina, hidroxiprolina y la hidroxilicina. Vas a decir, yo no voy a aprender todo esto, pero sí es algo muy importante que tú consideres a la hora de elegir qué tipo de colágeno vas a tener para tu cuerpo. Necesitamos colágeno, noticia fuerte y no quiero que te expandes, pero a partir de los 20 años, 25 años, la producción de colágeno disminuye y a partir de los 30 ya casi no formamos a menos que el cuerpo lo requiera para una cosa urgente, pero empezamos, los fibroblastos son las células que producen el colágeno y los fibroblastos son unas células que producen colágeno pero son un poquito flojos porque llega un momento en el que están en un periodo de estadía o de estancamiento y solamente van a funcionar si tú le das lo adecuado para que sigan produciendo colágeno de buena calidad. Hay muchos tipos de colágeno en nuestro cuerpo y eso va a depender el hecho de que tú puedas, de que una articulación se pueda mover, de que tu corazón pueda bombear. O sea, tu corazón para que lata necesita colágeno. Para que llegue la sangre al dedo gordo de tu pie a través de los vasos sanguíneos necesitas colágeno. Para que tu cerebro tenga conexiones de urina con urina necesitas colágeno. O sea, de verdad que el colágeno es una proteína que la necesitamos. Forma el tejido conectivo. La palabra lo dice, conecta. Es un tejido que conecta otros tejidos, otros órganos y hace un cuerpo, hace un ser humano. Responsable de evitar arrugas y líneas de expresión. Bueno, ya uno de los atributos, pero esto acabo de decir varios. Y tiene una función reguladora. Es una vía de comunicación de nuestro cuerpo. Imagínate que toda la red del metro de la Ciudad de México es una red construida por colágeno. ¿Por qué? Porque comunica, porque lleva, porque le da estructura a una ciudad. Lo mismo pasa con las fibras de colágeno en nuestro cuerpo. Y bueno, los factores ambientales y el envejecimiento disminuyen la habilidad del cuerpo para producir colágeno. Ya te dije de cuáles son. La alimentación y los factores externos ayudan a que tú pierdas colágeno y el poquito que se forme se oxida, porque el colágeno es muy fácil que un radical libre lo ataque, ¿no? Y pues lo destruye. ¿El colágeno hidrolizado funciona? Bueno, el colágeno sintético es una molécula grande y difícil de que entre a la célula. La membrana celular, que es el cadenero del andro de tu célula, es la principal responsable de determinar qué sustancias y qué nutrientes van a entrar y van a salir a tu célula. Entonces, es la primerita que vea el colágeno hidrolizado y dice, no, 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 esta molécula es muy grande, pero trae otros amiguitos paleros que quieren que también entre con ella al andro, pero no, porque me van a, es muy grande y yo, ok, para que se pueda absorber voy a agarrar unos cuantos, pero casi toda la molécula no la voy a poder absorber. Si bien es cierto, hay mucha documentación, hay muchos artículos en donde se han estudiado los péptidos de colágeno que justamente por eso es que venden un colágeno hidrolizado, son péptidos de colágeno que tienen aditivos, que tienen aditivos como el magnesio, como el zinc, como el calcio, como la propia vitamina C para que puedan ser absorbidos. Desgraciadamente, no todos los resultados en los estudios científicos que tenemos o que hay te dicen exactamente cuál es la eficacia y realmente el beneficio de que tú tomes un colágeno hidrolizado versus que tu cuerpo lo produzca. Todos los artículos que yo he leído de los péptidos de colágeno hidrolizado en la piel te dicen no hay diferencia estadísticamente significativa en la absorción de colágeno. ¿Qué quiere decir esto? Que no es realmente verídica la absorción del colágeno en tu cuerpo porque realmente la molécula, como dije, no la puedes absorber. Tomando en cuenta esta situación a partir de y tú puedes investigarlo pero a partir de esta premisa quiero que entonces te hagas la pregunta entonces ¿de dónde voy a obtener colágeno? Si me dices que tomado no me funciona adecuadamente, que voy a hacer trabajar más mi hígado, mi riñón, que puedo perjudicar otros órganos y gasto, porque al final de cuentas voy a hacer pipí, ¿qué puedo hacer? Ok, ¿cómo producir más colágeno? Hay minerales como el hierro, el zinc y el silicio que facilitan la formación de colágeno. El hierro, el zinc y el silicio tienen que ir acompañados de cuál creen de la vitamina C. La vitamina C descubierta por el doctor Linus Pauling hace muchísimos años es una de las vitaminas con más propiedades. Primero es un potente antioxidante pero es la primera en formar colágeno. Oye, ¿pero por qué forma colágeno? Solo porque tú lo dices no, la vitamina C ayuda a que la lisina y la prolina que son dos aminoácidos se unan y forman el colágeno. Entonces, ¿tú qué preferirías? Que tu cuerpo forme un colágeno que sabes que lo va a usar y que sabes que es un colágeno que por supuesto que la célula va a recibir y va a utilizar y lo va a absorber y no te va a causar algún problema porque es un colágeno que tú estás produciendo o algo versus que compres que ya está sintetizado, que ya está manipulado, y que difícilmente el cuerpo lo pueda absorber en la manera en la que tú lo quieres. Porque yo estoy seguro que tú tomas un colágeno neutralizado porque te truenan las articulaciones, porque se te cae el cabello, porque quieres tener una piel radiante, toma vitamina C. Entonces, fíjense que antes se decía que la vitamina C producía, la deficiencia de vitamina C producía escorbuto, pero más bien el escorbuto es una mala fabricación de colágeno. No te da escorbuto por falta de vitamina C, te da escorbuto porque no hay una producción de colágeno y por eso entonces sangran las encías, se dificultaba la cicatrización de las heridas, había fragilidad de los dos sanguíneos. Y si bien es cierto, ahorita no hay índice de escorbuto en el mundo, pero ¿qué crees? Si hay personas con várices, si hay personas con presión arterial alta, si hay personas con enfermedades cardíacas que por supuesto necesitan colágeno. Entonces, aquí ya vamos a ir desmantelando el hecho de que si bien es cierto que haremos el colágeno para una piel radiante, el colágeno, cuando tú empiezas a tomar precursores de colágeno, el cuerpo se va a ir donde lo requiere. Fíjense que con el tema de la osteoartritis, con el tema de la artritis reumatoide, desgraciadamente, hay medicamentos paliativos para el dolor, pero no para la formación de colágeno y ácido hialurónico. Que si se enfocaran en la formación de colágeno y de ácido hialurónico, evidentemente, bajaría el dolor y por ende la inflamación. Pero bueno, lo dejo como un dato aquí entre paréntesis. Y también, ¿qué me va a ayudar a formar más colágeno? Pues un sueño reparador. ¿A través de qué? De la hormona del crecimiento, como ya lo había comentado antes. La dieta y la suplementación tienen un enorme impacto en la salud de la piel. Si bien es cierto, ahora tenemos, se está abriendo más el tema de la alimentación consciente. De verdad, creo que en este Zoom allá hay mucha gente que ya presta atención a qué es lo que va a alimentar a sus células. Cualquier deficiencia de vitamina o nutrientes esenciales en el cuerpo afecta negativamente la piel. Pero como te dije al inicio, la piel es la última que recibe la nutrición celular o la nutrición de tus alimentos. Es la última que lo recibe. Pero, cuando ya tu piel está enferma, ¿cómo estarán tus órganos internos? ¿Cómo estarán tus músculos? ¿Cómo estará tu corazón, tu cerebro, la calidad de las neuronas, la calidad de tus riñones? Si me explico, porque todo está conformado por colágeno. ¿Cuál es la nutrición ideal para tu piel? Vitaminas, minerales y antioxidantes son básicas para un componente básico de una célula. Y estoy hablando de que una célula en sus componentes principales necesita que tú le des y que la alimentes con lo que requiere. ¿Para qué? Para formar proteínas, para formar neurotransmisores, para formar ciertos receptores, para formar ciertas sustancias, para ciertas reacciones en tu cuerpo. Pueden estimular la circulación y prevenir la aparición de manchas. Fíjense, yo te voy a hablar específicamente de cuáles. Los antioxidantes neutralizan la oxidación. ¿De qué hablé hace rato? De los radicales libres, que son los enemigos número uno de la piel. Los antioxidantes que están en las vitaminas y los minerales nos regulan el tema de la oxidación, calman la piel y la hidratación. Una persona con acné o rosácea genera más estrés oxidativo y más radicales libres en la piel. Puede disminuir las arrugas y promover un tono y firmeza en la piel, mejorar el brillo, la apariencia saludable, el cabello de uñas y el cabello de la piel y de las... la apariencia saludable de la piel, del cabello y de las uñas. Oye, pero ¿cuáles vitaminas, cuáles minerales, cuáles son los que tú recomiendas? Tú sabes perfectamente que estas pláticas de los líneos de salud, sí estamos enfocados en una marca especial para que tú la conozcas y nosotros utilizamos esta marca que se llama Usana que tiene algo que se llama señalización celular. ¿Qué quiere decir? Que nos ayuda a que nuestras células se comuniquen de una manera amigable. ¿Qué traen estos dos botecitos? ¿Me pueden ayudar para la piel? Por supuesto. Traen quercetina que es un fitonutriente que viene de la cebolla, vitamina D, vitamina E, el complejo B, el resveretrol. Si tú te echas tu copita de vino pues el fin de semana, bueno, si te tomas tus esenciales estarás tomándote como unas tres botellas de vino tinto al día y que pues evidentemente no te da los efectos colaterales de tomar un vino pero que te da la capacidad antioxidante que tiene el resveretrol. La coenzima Q10 es ideal para unos vasos sanguíneos adecuados, es como el extintor de toda la combustión que hay en nuestro cuerpo. El zinc, fíjense que el zinc es muy importante en la conjunción con la vitamina D, con la vitamina C para formar colágeno, tenemos el magnesio, betacarotenos que son precursores de la vitamina A, el extracto del olivol y silicio son fundamentales que nosotros los tengamos en la dieta y tú los puedes obtener en esos dos botecitos que protegen, nutren y renuevan nuestras células, no solamente las de la piel sino las de todo nuestro cuerpo. El zinc, como les decía, participa en la diferenciación de los queratinocitos, vas a decir, ¿qué son? Pues son esas células que nos dan el tono de la piel, contribuye a la capacidad regenerativa de la piel y ayuda a prevenir infecciones como el acné, actuando además como un antioxidante en la piel y viene en los essentials de usana. La vitamina C viene en forma de ascorbato para no acidificar nuestro cuerpo, produce uno de los componentes estructurales más importantes de la piel, ya te dije cómo, uniendo dos aminoácidos importantes para la formación de colágeno como la polina y la lisina. Funciona como un antioxidante y protege contra los rayos ultravioleta, uno de los más grandes antioxidantes que tú puedas ingerir en tu dieta es la vitamina C y no solo nos va a ayudar para la piel, sino para la parte interna de nuestras células, ¿no? Previene el envejecimiento prematuro de la piel. ¿Quieres verte radiante? ¿Quieres tener una piel que te digan, wow, te ves de 25 cuando ya tienes 40? Toma vitamina C. La vitamina E también es una potente vitamina antioxidante, activa la circulación sanguínea. Fíjense que las personas que padecen rosacea y acné es porque los vasos sanguíneos están inflamados, necesitamos bajar esa inflamación regular devolverle la salud a esos vasos sanguíneos que están llevando los nutrientes a esa zona. Por eso es que la vitamina E va a regenerar esas células de la piel y optimiza el uso del oxígeno. Vamos a tener una sangre mejor oxigenada en nuestra piel de la cara. Junto con la vitamina C proporciona una poderosa protección contra los radicales libres. Estoy hablando todo en el contexto del tema del estrés oxidativo también. Y fíjense, el extracto de la semilla de uva que viene en el profabanol C de Usana que la verdad a mí me encanta del profabanol. Yo cuando lo empecé a tomar la verdad es que se vio la diferencia en la piel principalmente. Pero voy a hacer aquí un paréntesis y creo que ya lo dije. Cuando tú empiezas a tomar precursores de colágeno se va a ir a la parte donde la necesitas. Te truenan la rodilla ahí se va a ir. Hace falta en alguna zona, en alguna arteria, alguna vena se va a ir ahí y después a tu piel. El extracto de semilla de uva contiene polifenoles que es lo que viene justamente en las semillas de uva que son los bioflavonoides que tienen poder antioxidante, nos ayudan contra los daños de los rayos ultravioleta, también con la vitamina C. Este profabanol C trae vitamina C y extracto de semilla de uva que juntos potencializan la acción de la vitamina C formando un mayor, ayudando a la formación de colágeno. Ya, fíjense, los dos grados omegas 3 son esenciales para la parte más profunda de la capa de la piel, que es que está llena de grasita, pero bueno, ¿qué tipo de grasa vamos a querer tener en la capa más profunda de la piel? Grasas saludables, grasas buenas. Eso que tú ves en rojito, te presento las membranas celulares, el cadenero del antro es ese que tú ves ahí y para que esa membrana celular esté en salud, esté radiante, tenga permeabilidad, es como una puerta, si tú abres la puerta de tu casa y rechina, es que no está permeable ¿y qué agarras? Vas y le pones aceite para que las bisagras abran y cierren. Bueno, los ácidos grados omegas 3 justamente eso hacen en las membranas celulares de la piel, lo que permite un mejor metabolismo, lo que permite una mejor recepción de nutrientes, lo que permite una salida mejor de proteínas. Entonces, los ácidos grados esenciales omegas 3 mejoran el bienestar de las células de la piel y actúan como una barrera contra los alérgenos e irritantes ambientales porque ¿qué creen? Los omegas 3 son inmunomoduladores, van a guiar a las células de defensa. ¿Quieres proteger el sistema inmunológico de la piel? Consume ácidos grados omegas 3 porque el de usana contiene EPA y DHA en muy buenas proporciones, tiene una doble destilación que no contiene mercurio y el gramaje que tienen las cápsulas de usana, si tú te tomas dos cápsulas al día casi, casi estás llegando a los cuatro gramos al día que es la ingesta diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Mejoran la hidratación y textura de la piel y ayudan a formar las membranas celulares como ya les dije, pero ¿qué creen? Les tengo un regalito. Mucho se habla del antienvejecimiento, ¿no? Tanto de la piel, pero hay un envejecimiento interno, todos tenemos un reloj biológico, pero las células en sí tienen un reloj biológico. ¿Dónde creen que se encuentra esa bomba de tiempo en el cromosoma? En algo que se llama telómero. Todos se han amarrado las agujetas de sus tenis. Bueno, ¿ven que las agujetas de los tenis tienen un plastiquito que hace que la punta de la agujeta no se deshilache? Bueno, imagínense que eso es un telómero. El cromosoma al final de la patita, como lo ves en la imagen, tiene ese plastiquito que va a envolver al cromosoma y en esa parte, pedacito de estructura del cromosoma que se llama telómero, hay material genético. Cada que esa célula se duplica, se acorta el telómero. Cada que esa célula se duplica, se acorta el telómero. ¿Cuántas veces te dije que recambiamos las capas de la piel? Cada 28 días. Cada 28 días hay una nueva, hay nueva, hay nueva, nueva piel, nueva piel, nueva piel. El proceso de envejecimiento se acelera si nosotros no consumimos ácidos de los omega-3 y vitamina C. Quieres conservar esos telómeros el mayor tiempo posible porque se van acortando, por eso nos hacemos viejitos. Pero quieres que no se acorten, medita y toma omega-3 y ácidos omega-3 y vitamina C. Son esenciales para el tema del anti-envejecimiento celular. Estoy hablando del anti-envejecimiento celular que por supuesto se va a ver reflejado en tu piel sin lugar a dudas. Y fíjense que algo muy importante, ya ahora todos le ponen probiótico, le ponen probiótico a la pasta de dientes, le ponen probiótico a todo, hasta el pan mismo, ya de estos vamos a ver que le van a poner probióticos. Pero fíjense bien la importancia de los probióticos y por qué están teniendo tanto auge en el tema de la salud. El consumo prolongado evita el efecto del envejecimiento en la piel causado por el sol porque nos ayuda a desinflamar. Es anti-inflamatorio, promueve la formación de una barrera protectora de la piel porque ayuda al sistema inmunológico, unifica el tono de la piel porque nos ayuda a bajar el estrés oxidativo, combate el acné porque baja la inflamación y mantiene la humectación porque equilibra las bacterias en nuestro cuerpo. Los de USANA tienen 12 billones de probióticos por sobre, es decir, 12 billones de unidades formadoras de colonias por sobre. En el mercado es el que mayor cantidad de probióticos tiene. Y ya para terminar, ¿cuál es tu secreto para tener una piel hermosa ahora por fuera? Cualquier régimen de belleza debe tomar en cuenta las necesidades nutricionales de la piel. Si tú te tomas nutrición celular, por supuesto que se va a ver reflejado en la piel, pero ¿cómo lo puedo proteger del exterior? Bueno, la línea de Selaviv de USANA para el cuidado de la piel combate la apariencia del envejecimiento con la mejor de la ciencia y la naturaleza. Está hecho con péptidos bioactivos, está hecho con coenzima Q10, está hecho con extracto de plantas, está hecho con señalización celular. Eso que te dije que viene en las vitaminas y los minerales lo traen nuestras cremas de USANA. Y un régimen para el cuidado de la piel tiene que ser tan básico pero muy importante que tú lo comprendas. Necesitas tener productos para tu limpieza. USANA tiene para una piel mixta o grasa una piel seca o sensible. Trae para la limpieza ya sea una espuma limpiadora o una crema limpiadora va a tener la parte de tonificar y realzar con un tónico que nos baja la inflamación. Personas con acné y rosácea, el hecho de que se pongan el tónico baja la inflamación pues de inmediato. tenemos un contorno de ojos y el serum que el serum no es otra cosa que nos ayuda a la formación de colágeno en la piel contiene coenzima Q10 y nos ayuda justo a que las líneas de expresión de manera continua utilizándolo se disminuyan. Y por último tenemos la humectación ya sea por la mañana o por la noche. Si tú ya utilizas un protector de rayos ultravioleta con la línea de Celavib no necesitas utilizar una crema con protector de sol. Tiene 30 de protección de rayos ultravioleta y por la noche tenemos nuestra crema reparadora. Es muy importante que tú sepas que todos los productos que utilices para la piel no tengan todos estos palabritas que ves aquí. Te voy a dejar una tarea. Tómalo una fotito a esto. Ve al rato a tu baño a tu botiquín donde tengas todo lo que te untas y te pones para tu piel. Hombres y mujeres que me estén escuchando y chequen que esto no lo tengan ni tu pasta ni todo lo que te untas en la piel. La piel recibe todo lo que tú le pones. ¿Por qué crees que funcionan los parches para dejar de fumar o los parches anticonceptivos? Porque todo lo que te pones en la piel se absorbe. Entonces no queremos dañar nuestro hígado. Por eso es que la línea de Celavib es una línea dermatológica. Aparece en el PLM dermatológico. Ahora, ¿qué tipo de suplemento elegir? Tú debes de ser muy cuidadoso y por eso nosotros manejamos esta marca porque debes de checar el origen de dónde viene, si es biodisponible, qué tipo de grado tiene, es decir, si es un grado farmacéutico, un grado alimenticio. El grado farmacéutico no quiere decir que sea fármaco, sino lo que dice la etiqueta de lo que te estás tomando. Si dice que tiene un gramo de vitamina C, tiene un gramo de vitamina C. Y la biodisponibilidad, por supuesto. Si yo me estoy tomando vitamina C, pues que sea una vitamina que mi cuerpo pueda usar y lo que no, lo hagamos pipí. Las certificaciones que tiene, voy a hablar más adelante, tú tienes que checar que no tenga la certificación de la vecina o que no tenga la certificación de alguien que dijo ah, pues sí, es vitamina, está perfecto. Es muy importante saber qué le estamos dando a nuestro cuerpo. Si bien es cierto las personas estamos abriendo un poco más nuestra mente al tema de la suplementación, hay que ser una persona informada. Y por supuesto que tenga un porcentaje de eficacia. Es decir, que si me estás diciendo que tengo que tomar vitamina C y yo me la quiero tomar y me quiero tomar antioxidantes y me quiero tomar todo lo que tenga que ver para la piel, me funcione y yo vea cambios. Pero muy importante que tú tienes que saber es que la nutrición celular es, los resultados los vas a tener siendo constantes y a largo plazo. Ya puse el ejemplo del fumador. ¿Cuáles son las certificaciones que yo te sugeriría que tus suplementos deban de tener? Mínimo la FDA. La FDA debe de regir tu suplemento porque está segura que lo que dice la etiqueta te estás tomando. Que tenga las buenas prácticas de manufactura y que tenga el sello del Consumer Lab. Es decir, que no tenga toxicidad. Todos los productos de Usana y también los de la línea del cuidado de la piel aparecen en el PLM, en el dermatológico y en el médico. Pregúntale a tu médico, ahí está toda la información. Y por último, hay una guía comparativa en donde se estudian más de 1.500 productos de la eficacia y la composición de cada uno de ellos y Usana sale de entre las mejores calificadas por ser una pues una marca que cumple con todas las normas. y bueno, aquí en México la Secretaría de Salud también nos avala. Por mi parte, eso es todo. Yo quisiera saber si hay algún tipo de preguntas. Yo sé que siempre me tardo. Quise ser lo más rápida posible, pero bueno, no sé, Clau, si hay alguna pregunta, alguien que quiera contestar. Tengo tiempo para una o dos preguntitas. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, qué valiosa información. Siempre que te escucho aprendo muchísimo. Yo sí me di a la tarea de tomar nota. Espero que hayan hecho lo mismo. Me encantó el ejemplo que diste sobre el fumador y la analogía que hacías, ¿no? Que este tipo de hábitos como la nutrición e incluso un régimen para el cuidado de la piel no son resultados instantáneos que se ven de la noche a la mañana. Sin embargo, si lo hacemos de forma constante durante un año, dos años, definitivamente vamos a ir viendo cambios. Entonces, creo que es algo que se debe de tomar en cuenta y si hay varias dudas, vamos a ver, nos va a dar tiempo de responder muy poquitas, pero a ver, dice Susana May, tengo muchas manchas en las manos, ¿cómo podría mejorar esta condición? Bueno, el tema de las manchas de las manos generalmente se presenta ya por una poca producción de melanina en la piel, pero tiene que ver con efectos en los queratinocitos, en esa, algún daño en su duplicación que no permite un muy buen metabolismo de esas células en la zona de la dermis, de la epidermis, perdón. entonces, yo sugeriría ahí el consumo de vitamina C para ayudar a bajar un poquito el estrés oxidativo y a aclarar un poquito las manchas, ¿no? Es muy importante el hecho de que nosotros, en el momento que estén saliendo manchas, es un signo de que la reparación o la duplicación de esa célula no se está dando adecuadamente y que faltan nutrientes. Yo sugeriría una gran cantidad de antioxidantes que traen las licencias como las vitaminas, los minerales y por supuesto un shot agregado de vitamina C. Perfecto. Esta pregunta se me hace muy importante. Pregunta Aitana que ¿qué crema recomiendas usar para vitiligo? Bueno, el vitiligo es una enfermedad autoinmune y que fíjense que hay algo muy importante yo sugeriría son pacientes que generan mucho estrés oxidativo es inherente que en su dieta tengan omega 3 que tengan probióticos que tengan toda la gama de antioxidantes pero para el tema de las cremas creo que sería muy buena opción probar la línea de Celavib porque justamente trae la nutrición celular y trae justamente la capacidad de que formemos antioxidantes endógenos a lo mejor no lo dije en la presentación pero Usana ¿a qué se refiere con el tema de señalización celular y la tecnología que tiene de inteligencia en las células? Es que formamos nuestros propios antioxidantes endógenos que son más potentes que los que tenemos de la dieta entonces una persona con vitiligo pues ya no produce suficiente pigmentación en la piel pero también es causada por estrés oxidativo por los radicales libres y es importante que haya ese balance tanto en la piel como en la pues dentro de las células entonces a mí me encantaría que por supuesto puede probar la línea dermatológica de Celavib porque va a tener la nutrición en su piel Perfecto creo que siempre con enfermedades autoinmunes es muy importante atacar tanto por dentro como por fuera para que ese sistema inmunológico deje de atacarse a sí mismo que en el caso del vitiligo pues es a los melanocitos y ya por último hay muchísimas preguntas pero ya nada más nos va a dar tiempo de responder a la de Becky Romero que pregunta que tiene 41 años y está teniendo problemas de acné y manchas ¿qué me sugieren tomar y qué tengo que hacer? ya tengo dos años con este problema básico básico una persona con acné probióticos por favor nuestro sistema inmunológico el acné y la rosácea bueno y digo no quiero abarcar otro tema pero también viene con un tema de emociones en el intestino está nuestro segundo cerebro todo lo que sucede en el intestino en cuanto a la inflamación se va a ver reflejado en la piel entonces el 90% de los pacientes con acné y con rosácea tienen un tema de inflamación silenciosa en los intestinos y es importante tomar probióticos de buena fuente de buena calidad y por favor omegas 3 ácidos grados omegas 3 es importante si tú dices yo nada más quiero probar dos productos de lo que la doctora mencionó omega 3 y probióticos para empezar si ya en la medida que te vas sintiendo bien por favor antioxidantes pero el tema del acné es un tema por dentro y también manejo de emociones pero es empezar a ayudarle al sistema inmunológico que tenemos en la pancita y evidentemente la dieta por favor la dieta es muy importante bajarle el tema del azúcar al tema de las grasas como ya lo dije ya lo mencioné en el principio creo que esto queda como anillo al dedo y esto va como que casi para todos los temas de que tenga que ver con la piel cambio de alimentación también los lácteos que son súper inflamatorios bajarle a esos que luego se abusa demasiado en su consumo bueno les agradecemos muchísimo su atención ya son las 8.55 tenemos que desocupar esta sala para una sesión de las 9 de la noche pero por favor las preguntas se las pueden hacer directamente a la doctora en los datos que está dejando o con la persona que los invitó la persona que los invitó les puede responder a todas todas sus dudas o hacerse llegar a la doctora les agradecemos muchísimo su atención nos da mucho gusto que hayan podido escuchar esta información tan valiosa que estamos seguros que va a ayudarles a mejorar su salud muchas gracias doctora por esta información sabemos que siempre tienes que hacerte tiempo en tu agenda tanto para preparar la presentación como para darla y lo valoramos muchísimo los invitamos a que se conecten todos los lunes a escuchar este tipo de información tan valiosa y bueno pues les deseamos una bonita noche y una excelente semana buenas noches a todos muchas noches a todos gracias